Música Llega al norte cordobés de color pinturerías, colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales, somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos, de color pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, Esquina San Luis. Seguimos el mundo agro, ahora presentamos otro de los temas, otro de los eventos realmente destacados e importantes en las últimas jornadas. Nos vamos a asomar a lo que ha dejado precisamente esta 131 edición de la exposición rural de Palermo, donde hubo prácticamente de todo. Un crecimiento realmente muy importante en lo que ha sido la comercialización de productos vinculados al campo, pero por sobre todas las cosas, visitas realmente muy importantes en el marco de la jornada inaugural, la jornada de presentación de la rural que, dicho sea de paso, se realiza el día previo al cierre de esta importante muestra. Allí estuvo el presidente Mauricio Macri. Hoy rescatamos algunas cuestiones vinculadas precisamente al acto inaugural de esta 131 edición de la rural de Palermo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra, descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. La serie 6J de los tractores y yo diré, son un gran avance en relación con los de su segmento. Su sistema de transmisión y la posibilidad de integrar componentes de agricultura de precisión lo convierten en una opción superadora. Es un equipo versátil ideal para el productor guerrero, ya que permite ser usado con roto enfardador, mixer y es compatible con cargadores frotales. La serie 6J la completa en 5 modelos más. John Bide y no ocurre este año su fábrica en Granadero Bajgorria y la planta de tractores CJ reafirmando su compromiso con el campo argentino de industria nacional. El tractor John Bide tiene una tolva Acron Grand Max. Los equipos Acron fabricados en San Francisco, Córdoba, tienen una fuerte presencia en el mercado interno y externo. La tolva autodescargable asegura que las cosechas de traslado de grano se incluyen con curiosidad y eficiencia. El recorregado se delante de las estrellas del empleo de sabor. La tolva autodescarga en 30 minutos por minuto. Bienvenido al Tractor Class Action 930. Equipado con la más alta tecnología para un mejor rendimiento. Es compacto y cuenta con elevador frontal integrado. Su caja de cambios, motor final, nombre eficiente y mecánico de rendimiento. Cabina climatizada. GPS y sistema de envío de datos en tiempo real que posibilita el monitoreo remoto del tractor. Además, está equipada con mando multifuncional que le permite al conductor manejar todas las funciones con tres dedos. Equipado con un disco frontal de 3600F y un disco con turno de 1100 SBRC. Con un ancho de labor de 10.7 metros por pasada. En Rural 2017, Glass introduce a la Argentina su milla de tractores demostrando su constante aporte de tecnología para una mejor productividad de los campos argentinos. Case New Holland, proveedor global de equipos agrícolas que comprimora su aniversario número 175. Este operador patrio cuenta con la más alta tecnología para la provincia. Su transmisión 4x4 nos permite trabajar en cualquier terreno. La marca Case aplica gran parte de sus productos en nuestro país. Es un polo industrial de Ferreira en la provincia de Córdoba. Se acerca ahora al barco central y el tractoro de Valtra BT-190. Transmisión Power Ship Automática de 24 marchas de avance. El motor ACO Power. Técimo tercer remate anual de cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Brafford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y hasta aquí llegamos con toda la información para el hombre de campo. Nos encontramos mañana con otros temas de interés, por supuesto. Todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocibea.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Del 1 al 3 de septiembre, El Campo expone su trabajo en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia y viví una experiencia única en la Expo Rural de Jesús María. Stands comerciales, espectáculos en vivo y sector granja para los más chicos. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. El Campo expone su trabajo en el predio de Malabrigo.